un poquito más de un poquito más de guayaba por favor un poquito más de guayaba por favor sí por favor que tenemos por ahí doña nori cuéntenos y todo y la cual ya bachas por ti también también la salsa de guayaba con esa guayaba eso es así buenos días puerto rico buenos días mundo sácala bailar le dieron gracias a ti en el día de hoy te vieron qué espectáculo de flan eso es otra cosa arranca para acá para qué bonito se ve eso bastante limpiecito bien chévere ahí están los cerditos que vienen ya para acá acá la balada que hay ocho cerditos para el día de hoy de 120 libras y un poquito más para que ustedes se puedan jartar de cerdo sácala bailar aquí tenemos 16 todo cómo se ve eso qué espectáculo la verdad que no habiendo otro somos los mejores no habiendo otro somos los mejores era esto hay cristo todavía el lechoncito no ha subido ni los pollitos tampoco para este el pavito está el arrocito blanco con tocino con la habichuelita ese arrocito con gandules comerá con chuleta al horno saca la bailar mira la planta que te gusta raúl la de la cortecito de centro con mucha gracia tamera con mucha gracia de espectáculo cuajito olvido aquí tenemos de todo para todos los colores costillitas en salsa griolla para barrancitos saca la bailar mira que cómo se ve eso qué espectáculo esta combinación a mí como que me gusta arrocito con gandules y chuleta esta no falla arrocito blanco habichuela y pavito no falla espectacular esta gestilla como siempre longaniza de pollo morcilla sin sangre la que en chulica en vicia la yuca con las estuas de carlitos saca la bailar la batata los maduros los guineos de purgencio que ayer me trajo por ahí 12 canastitas por aquí también tenemos los pasteles de blanquita la malanga y el llame eso es lo que hay para el día de hoy esto está mira que estilla además de ese plan de guayaba que hizo ya no y que mira después de aquí para allí para café prieto está espectacular lecho en tubo puntocom para que no haga fila este 6 de enero y lo podemos usar también durante todos los días lecho en tubo puntocom lechonero amigo de tu boker list así que arranca para acá que esto está hoy mira que estilla te esperamos